¡Hola plenadores! Bienvenidos de regreso a este su canal. El día de hoy tenemos compras y pues vamos a empezar con prichos. Voy a comenzar mostrándoles estas latitas preciosas que sacó Prichos. Son varias. Yo solo compré estas dos porque fueron las únicas que encontré de este renito. Ya se las había mostrado en mi video de organizadores. Si no lo han visto se los dejo en la cajita de descripción. Y vean, es un renito súper bonito. Por adentro son como muy tragoncitas, entonces se los recomiendo bastante. Y compré dos. Prichos está a $17.90. Y también esta de acá también se las mostré en ese mismo video. Donde guardo todos mis limones crayola que quedan bastante bien. Y también pueden poner labiales y quedan perfectos todos. Entonces sí, prichos $17.90. El siguiente son estos sobres de Navidad que de seguro ya lo vieron en varios canales. Pero vean qué preciosos están. Son cuatro. Aquí falta uno porque qué creen, lo estoy utilizando para una manualidad que les va a encantar. Y están súper bonitos. Te vienen con su sobrecito este rojo. Y pues sí, sobres de Navidad, cuatro piezas. Continuando, también están estas etiquetas de regalo que son súper útiles. Ahora que ya viene Navidad, intercambios y todo. Para poner el de, para y saber quién te lo regaló. Son 50 piezas. Aquí ya falta el Santa porque les hice unos clips muy bonitos. Y si no han visto el video también se los dejo aquí abajo. Vean. Están súper, súper, súper lindos. Y por ese precio, 50 piezas lo vale completamente. También venden estas decoraciones de Navidad que son moñitos. Y estos como bucle estos chinitos bonitos aquí. Ya utilicé uno también para el video de cómo hacer pulseras. Que son las que estoy utilizando hoy. Si tampoco lo han visto se los dejo en la cajita. Y continuamos. Compré estas luces Navidad serie LED multicolor. Son como súper chiquitas. Están súper babies. Súper lindas. Las compré porque quiero decorar aquí mi, mi escritorio como pueden ver. Para ponerle mucha luz. Están súper, súper lindas. Y también. Estas nochebuenas de color plata. También hay rojo y doradas. Las tengo así porque también si vieron mi video de clips. Utilicé aquí el pingüinito y el muñequito de nieve que estaban aquí. Los recorté para hacer los clips. Y los tengo así sueltecitas. Pero obviamente las puedo guardar en su latita. Perfecto. Y no pasa absolutamente nada. Vean estos que son unos mantelitos de papel. Muy bonitos. Vean el color rojo. Te vienen tres, creo. Dos y tres. Y pues me van a servir perfecto para alguna manualidad que se me ocurra. Ay, grande, mediano y pequeñito. Ay, no, sí vienen como dos de cada uno. Déjenme los abro, esperen. Dos de cada uno. Son 18 piezas. Vean, no podía ver porque me estorbaba el grandote y no bajaba. Pero vean nada más. Guau, padrísimos. Para esto de las cenas o para hacer manualidades, galletitas. Guau, no, 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 no. Qué bonito está esto. 17.90. También unos preciosos cascabelitos. Son para poner el árbol de Navidad. Son mis coraciones. Vean, están súper, súper lindos. Y están súper chiquititos. Vean. Estos ya también lo habían visto cuando hice mis separadores. De nuevo, los invito a que vean el video. Está en la cajita de descripción de Mickey Mouse. Son cuatro pliegos. Son para envolver regalos. Pero yo utilicé uno para hacer un separador. Separadores para mi agenda. Y también tenemos estas bolsitas de dulces preciosas. Y te viene con su respectivo listoncito de alambre para cerrarlo. Todo por 17.90. Muy bonito, prichos. Nos encantan prichos. Y ahora vean esto. El amor a primera vista existe. Vean estas limas para uñas. Cómo brillan preciosas. Están divinas. Son cuatro. De diferente color. Cabe mencionar que en el prichos al que voy es el de Avenida Universidad. Ahí las conseguí. El resto, bueno, es entre el de Avenida Universidad. Saliendo de Metro Zapata. Y el otro saliendo del Metro Insurgente Sur en la línea 12. El Walmart que está atrasito. Ahí también hay un prichos muy, muy bueno. Y vean este también. Que son bolsitas. Está la línea Bakery. Que es para todos los que hacen este repostería. Pero vean qué bonito está esto. También para poner regalitos y darlos. Los cupcakes. Vean, qué bonito. Con otras cosas, pero ya terminamos con prichos. Fui a la tienda esta Accessorize. También ahí en Plaza Universidad. Saliendo del Metro Zapata. Y es un calendario de Adviento. Bueno, ¿qué es un calendario de Adviento? Por decirlo muy rápido. Es como una cuenta para atrás. O sea, sirve para descontar los días que quedan hasta el día de Nochebuena. O sea, del 1 de Diciembre hasta el 24. Aquí podemos ver. Tiene su origen en una tradición alemana hace mucho tiempo. Y los niños encenden una vela por cada día. Hasta el día de Nochebuena. Entonces, ahora lo que se hace. Salen muchísimos estos. Cada día lo vas abriendo y tiene un regalito adentro. Por lo tanto, aquí en Accessorize. Pues, cada día te viene un accesorio diferente. Aquí está. El primer día te va a venir una cadenita y después los charms. Ustedes, si me han seguido, saben que estoy completamente loca. Y me encantan obsesionada por los charms. Entonces, no dudé ni un segundo en comprarlo. Se me hizo un poco caro, la verdad. Pero bueno. Me costó 400 pesos. Y te vienen todos estos. No sabemos cuál en qué día. Eso es como sorpresa. Pero venden otros donde realmente ni siquiera tienes idea que te viene. Hay unos de chocolates. Los estoy buscando en Walmart para también mostrárselos. Pero por si alguien gusta regalarlo o para sus hijos, sus hijas. Adelante. Esta es una buena opción. Un calendario de adviento en Accessorize. En plazo universidad. Amazon.com. Conseguí estos notas adhesivas. Sticky bows, sticky notes, como les gusta decirlo. Vean. Son de este trenecito. Me costaron 100 pesos. En el buen fin. Ahorita creo que ya subieron de precio. Pero aún así les dejo en el link. En la que está información. El link donde pueden conseguirlos. Vean. Son cuatro. Dos chiquitas. Y dos grandes post-its. Muy bonitos. Por si les gusta. Hay todo en la cajita. Acuérdense. Si lo que ustedes quieren son stickers o calcomanías navideñas. Después de mesones. La mejor opción es Fantasías Miguel. Vean. Compré estos. Están en 18 a 21 pesos. Solo te viene una planilla. Este. Vean. Este platadito se ve súper bien en la cámara. Este es como son jarritos de galletas. Tarroncitos. Y las botitas decoradas. Todos en Fantasías Miguel. Si encuentro el link donde puedan comprarlas. Se los dejo abajo. La llamada Galerías el Triunfo. Que venden muchísimas cosas de decoración para el hogar. Y muebles y cosas así. Y encontré este galletero precioso. Lo compré en Galerías el Triunfo. Que está ahí donde es República de Uruguay. Sí. Bueno, les dejo la información en la cajita. Porque no lo recuerdo. Y la tienda tenía el 20% de descuento. Entonces me costó 70 pesos. Vean. Es una estrellita. Súper bonita. En Vistipot. Conseguí estos sobrecitos navideños. Vean. Súper lindos. Vean este jojojo. De Santa. Me costaron 30 pesos. Los 5. Y cada uno te viene con su respectivo tarjetita adentro. Donde puedes poner la dedicatoria. O alguna frase positiva navideña. Lo que te gustes. Súper lindos. Office Depot. Tienda del nuevo Fénix. Que está en República de Uruguay. Compré estos dos pliegos. No los voy a abrir porque hace mucho ruido la bolsa. Son de este pingüinito. Hecho en México. Súper bonito. Y estos botones decorativos. Que son esferitas. Los papeles me costaron 6 pesos. Y este me costó 35. Los botones. En el centro de la Ciudad de México. También en el pasaje de Uruguay. Donde venden todo lo de manualidades. Compré estas preciosuras. Que son estas nochebuenas. Las voy a utilizar para una manualidad. Me costaron 20 pesos este paquetito. Se me hicieron bastante bien. Tienen un osito aquí. Si lo alcanzan a ver. Si. Así llegando lo de mesones. Vean estas gomitas preciosas navideñas. De mayoreo. Cuestan 10 pesos. A partir de 3. Pero yo compré solo una. Entonces me costaron 13 pesos. Y también conseguí. Este bonito sacapuntas. Vean. De un soldadito. Como un soldadito de estos de Londres. Vean que bonito está. Y lo que me gusta es que tiene dos opciones. Para los lápices que son más anchos. Y más delgaditos. Estos que son luego para delinear labios. Son muy anchos. Entonces queda perfecto. Y me costó 7 pesos. En mesones. En mesones hay como una plaza de puros stickers. O calcomanías. Y vean lo que conseguí. Estos mandalas preciosos. Cada plantilla me costó 5 pesos. Y te viene una nada más. 5 pesos. 5 pesos esta. Vean. Es un perrito. Un búho. Un oso panda. Una mariposa. Una calaca. Calavera. Mandalas. Entonces les voy a hacer una decoración de mandalas. Va a ser la próxima. El elefante. Y hay muchísimos más. Yo solo compré estas. Pero en verdad hay muchas. 5 pesos la plantilla. El perro. El unicornio. Vean el león. Frida. Por si les gustan dar una vuelta. 5 pesos. También compré estas navideñas. Solo venden en mayoreo. A partir de 3. Yo compré estas. Esta se repite. Esta también. Esta sí es diferente. Esta es santa. Me gustó por esta santa. Estaba bien simpático. Este de acá. Y me costaron. Estas 5. 3 pesos cada una. O sea fueron 15 pesos. También ahí en esa plaza que les digo. Estas me costaron 15 pesos cada una. Vean son también mandalas. Pero te ven en 3 planillas. Adentro. Entonces está súper bien. 3 por 15. Todas estas. Son mandalas más pequeñitos. También esta. Mandalas, mandalas. Mandalas por todas partes. Otro de mandalas. ¿Por qué no? Y unas de navidad. Aquí dice que te vienen 5 planillas. Las mismas. No te vienen otras diferentes. Son las mismas que ves aquí. Y estas también navideñas. Pero estas te vienen 3. Y estas también. 3. 3 planillas por 15 pesos. 5 por 15. 3 por 15. En mesones. De varios este. Varios dibujos animados. Yo compré estos de Mario Bros. Me gusta mucho Mario Bros. Entonces. Pero si gustan. Hay de Masha y el oso. De. De Peppa Pig. Y todo ese tipo de cosas. Que les encantan a los niños. Y se me hacen muy bonitos. Están muy bien hechecitos. Y cuestan 6 pesos cada uno. Vean. Y hay muchísimos. O sea de todo lo que se puedan imaginar. De la caricatura que ahorita esté de moda. Ahí está. También están estos. Blog de stickers. Así se llaman. O de calcomanías. Y vean. Ahí está al revés. Disculpen. El blog. Cuesta 15 pesos. Yo compré de Mario. Pero les repito. Hay de todo. Hay de Barbie. Hay de Poli Pocket. Hay de Max Steel. Hay de Pokémon. No. O sea. Hay de todas las caricaturas. Habidas y por haber. En mesones. Y vean estas bellezas. Son unas plumas. No tienen nada en especial. Normalmente todas las que venden ahí en mesones son de color negro. No he encontrado algunas que pinten diferente color. Vean. Déjenme agarrar un ticket. Negro. Y negro. Hay de varios precios. Hay que buscarle. En verdad. Esta me costó 25 en un puesto. Ahí. Esta. La rojita. Y la azulita me costó 30. Entonces. Les comento. Es cuestión de buscarle. Pero hay otras que son más económicas. Que cuestan como 10 pesos. Obviamente no son así. Son más delgaditas. Como las de Halloween. Pero de Navidad. Pero vean qué preciosidad. Yo creo que están súper bien hechas. Y todo como regalo. O para también decoración. La agenda. Están súper bien. Me encantaron. Y ya por último. En la parisina. Compré estos. Por 30 pesos. Son 10 piezas. Son de foamy. Y pues para alguna manualidad. También me van a funcionar bastante bien. Y ya. Y bueno. Planadores. Eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Por favor. Suscríbanse. Aquí abajito. Denos su manita arriba. Comentenme. Salúdenme. Y pues muchas gracias a todos por su apoyo. Y nos vemos próximamente en otro video. Hasta luego. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video